Y es que las dudas continúan sobre el contrato San José-San Ramón. Una asesora del diputado Manrique Oviedo analizó este documento y encontró una diferencia de 125 millones de dólares entre lo que dice el gobierno que hay que pagar y lo que realmente se firmó. El ministro dice que los 60 kilómetros entre San José y San Ramón cuestan 524 millones de dólares. Sin embargo, una asesora del diputado Manrique Oviedo encontró que en realidad este contrato está firmado por 650 millones de dólares, es decir, 125 millones de dólares más. El contrato se firma por 650 millones de dólares. Eso es un 24% más de lo que en teoría dice el gobierno que se va a invertir. ¿Dónde están esos 24%? Son más de 126 millones de dólares. Bueno, vamos a averiguar dónde están. Además, señaló que el contrato firmado hace un mes y 12 días se diseñó con el Código Sísmico de 1986 y no con el actual, que rige desde el 2010, por lo que vendrán gastos adicionales que el pueblo tendrá que pagar. Pero el contrato que se firma en el 2012 no incluye las modificaciones estructurales para adaptarse al Código Sísmico actual. Entonces el contrato mantiene una observación que dice que el Estado va a reconocerle al concesionario las modificaciones en la inversión por adaptarse a lo que legalmente tenía que adaptarse desde antes de firmar el contrato. Otra de las observaciones está en el Puente de la Platina. Su reconstrucción no estará a cargo de OAS. El gobierno tendrá que arreglarlo y la empresa lo único que hará es un puente a la par. Además, no construirán la ampliación de la radial Santa Ana Belén como sí contemplaba el contrato anterior del 2004. Pero ¿es viable que el gobierno anule este polémico contrato? Cualquier aspecto que ya haya estado establecido como ganancias que se prevén para el concesionario implicará un proceso de arbitraje y muy probablemente se irán a pedir compensaciones por parte de la empresa concesionada. En la reunión de esta tarde con los alcaldes, el viceministro de la Presidencia habló de una posible renegociación del contrato. Sin embargo, los alcances serán conocidos hasta que avancen las negociaciones con los alcaldes.